Ay, pero que sabor, todos en la pista con la palma bailando así suave Todos lo mueven, ahí todos la bailan, gozan con carvá Dice así Ay, comenzó la parranda y empezamos a bailar Comenzó la parranda y empezamos a bailar Y el que esté como aburrido que se vaya a dormir ya Y el que esté como aburrido que se vaya a dormir ya Ay, ¿dónde están los que bailan? ¿Dónde están los que bailan? Ay, comenzó la parranda y empezamos a bailar